Queridos amigos, allá el jinete era el tremendo vagabundo. Verás, viene la monta de ahí el chapo para el pequeño gigante, para que lo vayan jalando por ahí, lo vayan preparando. Y además el jalipeo nos lleva a diferentes lugares. Hoy a través de redes sociales estuvimos presumiendo que estábamos en este hermoso lugar. Ahí está para toda la gente, muchachos, la gente como siempre, que le sigue la huella. Hace muchos años tuve el gusto de conocer el parte de la sierra. La refiero a hace como unos 32, 33 años. Por ahí, bueno, por donde hay que conocer, eh, Tototepec de Morelos. Le decía a mi chamo, aquellos años era pura terracería prácticamente, me acuerdo. Pura terracería desde Mitla hasta estos lugares, ¿verdad? Pura terracería, las cosas han cambiado. Hoy día la carretera pavimentada. Pero vemos, antes me gustaba ver porque vimos a la gente con su ropa tradicional. Con su traje tradicional, lo que se está perdiendo. Ojalá los jóvenes no se sientan apenados, sientan orgullosos de haber nacido en este hermoso lugar. Ojalá, porten el traje tradicional, la ropa tradicional, muchachos. Y sobre todo, su lengua, ¿verdad? El mije que no se pierda. Y sabe usted, mije, enseñale a sus hijos. ¿Por qué le dicen a los sismeños? ¿Por qué le dicen a los sismeños la raza orgullosa? ¿Sabe usted por qué le dicen a los sismeños, a los zapotecos, la raza orgullosa? Porque donde quiera que van, esos cuates hablan del zapoteco. Estén en México, en una terminal aérea. Estén en la central de Abasto, donde se encuentre, hablan del zapoteco y portan su ropa típica. No entiendo por qué las demás etnias en nuestro estado no lo hacen. Yo la verdad no entiendo. Si yo la sisme aquí, yo no puedo hablar ninguna lengua más que el español. Pero sí me hubiese gustado aprender alguna. ¿Por qué no? Pero bueno, usted que lo sabe, enseñe a sus hijos que no se pierda la lengua. Siéntase contento, orgulloso de haber nacido en la región mije. En lo que corresponde a mi persona, cuando te dio la oportunidad, le haré el micrófono a través de la radio. Y por ahí estuve presumiendo que venía yo a este lugar. La tierra, como lo decía por ahí también, hijo, de los inconquistables. Porque pensé parte de la historia de la región de los mijes y lo comenté a través de W Radio a nivel nacional. Tiene unos amigos, ojalá, esto, lo que estoy diciendo, no se pierda en un, como decimos, en un saco roto. Si no, usted que sabe, el mije enseña a sus hijos, porte su ropa tradicional. Qué bonito se viera que todas las mujeres vivieran con su ropa tradicional. Y los jóvenes también de esa manera lo hicieran. Es bonita la música en este lugar. Qué bonito se escucha la música. Lo decía mi chavo, oiga, nunca había escuchado tantas bandas, no, hombre. Estas son poquitas bandas. Antes me acuerdo que eran cinco, seis bandas las que estaban. Y qué padre se oye cuando tocan. Hasta se enchina el cuero. De veras se enchina la piel cuando escucharon su música tan bonita. Esta es la religión, mi hija, queridos amigos. Así que, pues, ahí está la palabra de los servidores, amigos de siempre, Lázaro Caballero. Queridos amigos, vamos a ver qué viene con la monta número.